En la mansión, la recicladora Mario Máximo Vlade, Prince Vlade, Sexta Crew, Agua Dance All Time con la Sexta Crew en la mansión de la Chorrera, toda gente del oeste prepárate, viernes 18 de octubre, Sexta Crew en la mansión En la mansión, la recicladora Mario Máximo Vlade, Prince Vlade, Sexta Crew, Agua Dance All Time con la Sexta Crew en la mansión de la Chorrera, toda gente del oeste prepárate, viernes 18 de octubre, Sexta Crew en la mansión danza al time con la secta crew en la mansión de la chorrera toda gente del oeste prepárate viernes 18 de octubre secta crew en la mansión danza al time con la secta crew en la mansión de la chorrera toda gente del oeste preparate viernes 18 de octubre secta crew en la mansión danza al time con la secta crew en la mansión de la chorrera toda gente del oeste prepárate viernes 18 de octubre secta crew en la mansión danza al time con la secta crew en la mansión de la chorrera toda gente del oeste preparate viernes 18 de octubre secta crew en la mansión y Ahora Mario, máximo bled, respect, take the cross, I will. Ahora Mario, máximo bled, respect, take the cross. Dance all time con la secta crew en la mansión de la chorrera. Toda gente del oeste prepárate, viernes 18 de octubre. Secta crew en la mansión. En la mansión, la recicladora Mario, máximo bled, respect, take the cross. A wall. Dance all time con la secta crew en la mansión de la chorrera. Toda gente del oeste prepárate, viernes 18 de octubre. Secta crew en la mansión.